Hola queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Farándula TV. Triste y lamentable noticia, falleció el actor Toto Vega. Horas antes estaba presentando su festival y se veía muy bien. El intérprete de clásicos de las novelas colombianas de los años 90 como La Mujer Doble y Los Reyes. Ariosto Vega falleció en la madrugada del lunes 26 de septiembre. En la noche del domingo 25 de septiembre, cuando se cerraba el festival de cine que él dirige, se conoció la noticia de su muerte. Toto Vega estuvo este fin de semana a cargo del festival de cine verde, que él dirigió junto a su esposa, la también actriz Nóreda Rodríguez. El evento se realizó en Barichara y por lo expuesto en redes sociales todo parecía bien. Sin embargo, pasada la medianoche del domingo 25 de septiembre, es decir, en la madrugada del lunes 26, en las redes sociales del festival confirmaron el fallecimiento del actor. Hasta este pueblo de Santander se habían trasladado las también actrices Patricia Castañeda y Marcela Carvajal. De hecho, ellas habían compartido fotos con Toto Vega y su esposa, Nóreda Rodríguez. Él en sus redes sociales también había difundido una imagen en la que agradecía a estas personas por acompañarlo en este evento, al que le puso muchas ganas y empeño. Por el momento, se desconocen las causas del fallecimiento de este actor, que participó en varias novelas y series de Caracol Televisión, el canal RCN y hasta productoras internacionales. Se veía bien antes de su fallecimiento. Los organizadores de dicho evento, además, hicieron un llamado a la prudencia y el respeto al duelo de sus familiares, en particular de su cónyuge, Nóreda Rodríguez. Julián Gómez, uno de los directores que ganó en el evento, expresó unas sentidas palabras que dan luces de lo que pasó en Barichara, y que dejó sorprendidos a todos, pues Vega parecía tener buen semblante. La vida es efímera y nos lleva de la alegría a la tristeza en segundos. Después de recibir su abrazo de felicitaciones por el premio recibido y de escuchar sus palabras inspiradoras de cierre, el director y fundador del festival, Toto Vega, nos abandonó y ya descansa en la paz del señor. La actriz Marcela Carvajal también dejó una evidencia de que la partida de su colega fue inesperada y con un video dejó un recuerdo de su última vez juntos. Aún no se tiene claridad de la causa de la muerte de Toto Vega, como era conocido en el gremio. Incluso la noticia de su deponción ha resultado una sorpresa para la mayoría de las personas que lo conocían, de acuerdo a las reacciones en redes sociales. ¿Qué te pareció esta triste y lamentable noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante darle un me gusta a todos nuestros videos y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.